La sección y el servicio de servir a Sinaplán en forma honesta y transparente, desde este momento tienen las puertas abiertas para el trabajo y el diálogo. Y que este gobierno será de honestidad, de trabajo, de transparencia, de honradez. Y que dejémonos de colores, dejémonos de pasiones, y que ahora es el momento en que tengamos que tener la unidad y el carácter suficiente, la convicción y los ideales para que recuperemos la credibilidad de nuestra gente, que hoy en día ya basta de tanta promesa, promesa incumplida, y que hoy que se nos da la oportunidad por equidad de género, tengamos que hacerlo en una forma diferente, que sea un gobierno de trabajo, un gobierno de unidad, de progreso. Y que yo les pido también a todos y cada uno de los habitantes de Sinaplán y sus agencias, a que nos unamos a este proyecto de trabajo, todos y cada uno de nosotros, para que en realidad sea un Sinaplán y unas agencias diferentes a las anteriores. Son nueve años en que nos han gobernado el adversario, que yo les digo también que tengo la capacidad, y ellos me conocen porque me conocen por el trabajo, todos y cada uno de ellos no son mis amigos, pero tampoco son mis enemigos, porque como ciudadanos de Sinaplán, hemos tenido la oportunidad de dialogar todos y cada uno de ellos en algún momento, y que no tengo yo ningún impedimento, que durante la campaña no los agredí en lo absoluto, se llevó a cabo una campaña lo más limpia y honesta, y que la gente también le doy las gracias por haber colaborado, por haber participado y tener ese deseo, porque tienen la sed del cambio eléctrico, y que esto sea una diferencia. También hoy les pido que al igual respetemos el resultado que nos dio la elección, que el día 7 de junio que se llevó a cabo esta elección, tuvimos una diferencia con la oposición de 24 votos. Mi partido, los integrantes y militantes de mi partido, me solicitaron que lo hiciera ante el tribunal competente, ante la autoridad, de defender el voto de todos y cada uno de ellos, porque había una inquietud por la compra del voto, por incitar a la gente a obtener algún beneficio en forma personal, en forma de grupo, y que me día la tarea de hacerlo en forma personal, porque yo quería dejar tranquila a mi gente que me apoyó, y que tuviera la credibilidad suficiente desde el inicio para seguir en este duro camino que nos queda, y que a mis compañeros les pido que tengamos la silenidad y que ahora demostremos con palabras que nosotros prometimos, nos vayamos a los hechos, al trabajo, a la unidad, y que salgamos adelante para el progreso y el desarrollo de Simón y sus agencias. ¿Por qué el enojo de Bernabino y la toma de la seguridad de la seguridad en este país? Porque, pues, ellos tienen nueve años en el gobierno, y es lógico de admitirlo de que, pues, en ocasiones no estamos preparados para una de rato, pero yo los invito a que en estas contiendas no nos apasionemos, y que un voto hace la deferencia, y que yo les voy a demostrar a ellos que podemos clasificar, podemos dialogar para llegar a la unidad y al progreso que Simatlán merece. ¿Hay muchas preguntas de los ciudadanos de Simatlán respecto de las obras, respecto de las desarmaciones, respecto de la situación, respecto de los recursos? Sí, es un sentimiento que tiene Simatlán el haber tocado cada una de las puertas de mi municipio y sus agencias siempre era la queja, pero yo hoy les digo que ese tema le tocará a instancias correspondientes y que yo me dedicaré solamente al trabajo, al desarrollo, a la unidad, al progreso de Simatlán. ¿Por cuántos votos para la deferencia? Siete votos de deferencia.